La Fórmula NASCAR tendrá dos pilotos colombianos la próxima temporada. Además de Juan Pablo Montoya en la Copa Nextel, estará el también bogotano Julián Camilo Albarracín, quien correrá para el equipo Faden Racing en la Camping World Series. Durante los últimos dos años, Julián Camilo Albarracín corría en la Skip Barber de los Estados Unidos. En el 2009 fue sexto en el Campeonato Nacional, pero para el próximo año tiene un nuevo reto. Y pues ya después de todo este tiempo nos dimos cuenta que el automovilismo americano se va más por la parte de los stockers, es como más interesante allá. Durante dos días en Boston, Julián dio 400 vueltas a bordo de su nuevo auto. Tiene más potencia, ya uno va más dentro de la cabina, es el Fórmula que uno queda ahí afuera. El bogotano de 15 años ya detectó las primeras dificultades a la hora de entrar en el mundo NASCAR. Pues la diferencia más grande es que ya con todo el peso, ya cualquier error se vuelve mucho más grande. En un fórmula, un error uno lo puede corregir y salvarlo más fácil que esto. Es muy difícil corregir cualquier error y la diferencia más grande. Su calendario de pretemporada está completo. Este incluye el trabajo en Centro Cancipá con su auto que llegará al país en diciembre. Bueno, ya empezamos la pretemporada con este último viaje. La siguiente ya hay otra en diciembre, otra en enero. Son 10 óvalos, dos circuitos. Este será el vehículo con el que correrá desde el próximo 11 de abril en la Camping World Series. Su primera validad será en el óvalo de Greensville en New Jersey.